Por más que lo niegues, 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 Factory Court, Da Silva, ya me enteré, tranquila que yo, siempre me lo esperé, al principio me cabré, pero luego lo superé, ahora se activan los hippies, que ritmo se puso más freaky, BCA, aquí mi rostel con el Phantan en el remix, Por más que lo niegues, por más que lo niegues, te duele que de novia pasaste a ser un pegue, por más que lo niegues, por más que lo niegues, por más que lo niegues, Que se te duele que de novia eres un pegué, el alcoachino Me dice que ella no me piensa y quiere que me aparte Que soy un cero a la izquierda y que valgo madre Pero la exigencia a ella poco le dura Porque veo que toda mi foto en Snap le da captura Noto dolor en los comentarios en pie de foto Pero de estado en Whatsapp veo puro corazón es roto Pero si supiera que eso no me importa Porque la vivo bacano y en la guagua tengo a otra Suave cógelo con calma y analiza Te quedas toalón y eso mortifica Solo eres un foc creo que estás clarita Si no pues el coro te lo explica Por más que lo niegues, por más que lo niegues Te duele que de novia pasarte a ser un pegué Por más que lo niegues, por más que lo niegues Te duele que de novia eres un pegué No lo niegues Por más que lo niegues, por más que lo niegues Te duele que de novia pasarte a ser un pegué Por más que lo niegues, por más que lo niegues Te duele que de novia eres un pegué No lo niegues Yo era Miguel a tiempo completo, yo por completo tuvo boleto Por ti cuántas cosas no he hecho, y otro gozando tu pecho Trátala como mi queen, y tú meñando otro spin Ahora eres un pegue-pegue cada vez que me llega el fin Ahora dice que extraña, que no me engaña Ahora eres el lisa, antes era champaña Fuiste la reina, mi woman Miguel, pero usted se portaba muy mal Antes la gente era la oficial, ahora eres opcional Recuerdo que conmigo tú te llenabas la boca Que yo estaba muerto por ti, que nunca iba a tener a otra Ahora te veo arrepentida, en una esquina dolía Pero mami, tú no eras la que decía y decía Llama que llama, todos los días reclama Con voz de llorona diciendo que extraña al mejor que le lambe su toto en la cama Lo siento mi chao, pero tú no dices nada Por ahí te llamo pa' darte lo tuyo, cuando me dé la gana Por más que lo niegues, por más que lo niegues No supiste valorar y quedaste solo siendo un pegue Por más que lo niegues, por más que lo niegues Algo como otra pobrecita sé que a ti te duele Por más que lo niegues, por más que lo niegues Te duele que de novia pasaste a ser un pegue Por más que lo niegues, por más que lo niegues Te duele que de nubia y deje un pegue De noche siempre lo mismo, entre las piernas te entruca hasta el clima Pero de día tú hablas durillas, dices que me quieren tirar de un abismo Con piramentira, si fuera verdad tú eso que tú me tiras Tú no gritarás cuando te yardarás y me tiras, escucharás cuando tú te viras ¿Cuál es tu punto? Que siempre tú quieres que nos vean juntos Si de ese tiempo quieres, pasa tiempo, pegamos y nos vamos y se acaba el asunto Ese conjunto, dices, de embutifalacia Se acaban de noche, te sueltan los broches y te pones en posen pa' hacer acrobacias Lo más que les digas a todas tus amigas que a mí tú me tienes buscando tus migas Esa lengua a ti misma es la que te castiga, por más que tú sigas tú ni me fatigas Si quiero te busco, ya no me persigas, si un día me animo te cruzo la viga Tú eres solo un pegue, yo sé que te duele, no me hagas papel y que Dios te bendiga You know what time it is, this is Akeem, sedicina de B.C.A. Minier, roaster, real fountain in a talk Yota Silva, ese capitán Flecha Este es un home team, sin nada mucho El Alpachino This is the King Remix, you know Factory Call Carioca DPMG Fanta Remix style We are Panamerian Boys Gente decente de la marca Remember me Ey yo, Da Silva Minotag Así es como se hace Yo soy Team Agua Yo Team Agua Team Agua Yo Team Agua Respecto Factory Call El sonido del terror Devan a guitar Every Yo Team Agua Yo Team Agua Co aston dieses Tales defence Gracias.